Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Somos Vivir Mejor, la terrarrevista de salud de la Universidad de Costa Rica, en donde semana a semana compartimos con ustedes temas que sean de su interés y de su agrado. Mi nombre es Saúl Aguilar y durante estos 30 minutos estaré compartiendo con ustedes un tema que es bastante importante, muy cotidiano y que al vivir en un país sumamente tropical pues estamos constantemente expuestos a ellos, como ustedes se darán cuenta durante el programa. Y es que estamos hablando el día de hoy de los cuidados básicos para poder prevenir algún tipo de enfermedad infectocontagiosa y cómo protegernos en sí de estos microorganismos. Para ello contamos con el invitado del día de hoy, del doctor Norman Rojas Campos, quien es decano de la Facultad de Microbiología. Don Norman, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia en el canal de la universidad y estoy aquí para servirles. Gracias, don Norman. Tal vez introdujiendo el tema, es importante conversar que en la cotidianidad notamos como algunas personas tienen miedo de visitar un hospital, por ejemplo, porque me da miedo contagiarme, o visitar una persona que está enferma en casa porque si no me contagio. Y muchas cosas, ¿verdad? Que en el día a día, pues uno, pues, y muchas personas que no están en el ámbito de la salud, pues, se van tejiendo una serie de mitos y otros que son realidades. Y entonces, pues, hago esta introducción para iniciar la primera pregunta sobre cuáles son los medios que propician, ¿verdad?, que una persona pueda adquirir una enfermedad infectocontagiosa o no. Sí, bueno, primero que todo, hay que tener presente que estamos en un planeta habitado por microorganismos en primer lugar y los microorganismos que incluyen hongos, bacterias, virus, están prácticamente en todo lugar. En el aire, en el agua, en el suelo, en los alimentos y, por supuesto, en los animales y en las personas. Entonces, teniendo eso claro, lo que sigue es pensar que en cualquier momento vamos a estar en contacto con los microorganismos. Es una forma permanente, pero de ahí a pasar a una enfermedad, a un cuadro ya infeccioso con síntomas, pues, tienen que darse ciertas cosas antes de que uno sufra una infección. O sea, pensar en aislarse de los virus y las bacterias, ese es el primer mito, o sea, eso no es real, estamos en contacto queramos o no queramos. Totalmente, es imposible pensar en vivir en un ambiente libre de microorganismos, por dos razones. Una, por la que le mencionaba, de que los microorganismos van a estar siempre en contacto con nosotros, desde afuera. Y segundo, que nosotros mismos tenemos sobre nuestras superficies, sobre la piel, sobre las mucosas, o sea, boca, tracto intestinal, urinario, conjuntiva. Vamos a tener una cantidad importante de microorganismos todo el tiempo, independientemente de si quisiéramos quitarlos o no. Doctor, ¿y estos microorganismos cómo los encontramos o cómo se movilizan acá en el ambiente? Bueno, están usualmente asociados a su ambiente. Los que tenemos en la piel, los adquirimos desde pequeños y ahí se van a quedar. Puede ser que cambien con el tiempo, pero hay unas poblaciones que se quedan siempre estables. Entonces, no importa si nos lavamos, si nos bañamos, si nos ponemos alcohol, si usamos cremas, si usamos cualquier tipo de producto, vamos a quitar a veces esa carga y luego la recuperamos. Y siempre vamos a tener una población ahí estable. Hay otra que es transitoria, es decir, que la toma uno de cualquier bolsa, de cualquier manigueta, de cualquier carro, de cualquier superficie que uno toca, la acarrea durante un tiempo y luego la descarta. Pero siempre tenemos una población que nos acompaña desde el momento prácticamente que lo adquirimos, cerca del nacimiento, hasta que nos morimos. ¿Y el agua y el aire, por ejemplo, juegan algún papel en este efecto movilizador de bacterias? Claro, porque el agua y el aire van a estar llevando y trayendo los microorganismos, tanto los propios, o sea, los que están sobre nuestra superficie, como los que vienen de afuera, que son los que tal vez nosotros no deseamos, porque son externos, porque son los que tal vez podrían hacernos daño. Entonces, cada vez que nos bañamos, cada vez que tomamos agua o que ingerimos alimentos, vamos a estar cambiando levemente las cantidades de microorganismos que tenemos tanto en las superficies, cerca de la piel, las manos y, por supuesto, todo el intestino. Don Norman, ¿y se conoce o se tiene alguna evidencia científica de por qué es que algunos microorganismos en determinadas épocas del año, uno las encuentra más o casi todo el mundo habla de esos microorganismos, y en otras épocas se habla de otros? No sé si entiende, ¿me explico con la pregunta? Sí, claro, claro. Normalmente hay variaciones estacionales, con el inicio de las lluvias, con el inicio de la época seca, en los países que tienen invierno o estaciones marcadas, con los cambios de estación, que la primavera, que el otoño, entonces circulan diferentes familias de microorganismos de forma diferencial en las diferentes épocas del año. Sí. También cuando ocurre alguna catástrofe natural, por ejemplo, inundaciones, erupciones, terremotos, pues se altera completamente el equilibrio que existe, entonces empiezan a circular otros microorganismos un poco más agresivos desde el punto de vista de salud, que pueden afectar, digamos, a más cantidad de población que está en ese momento susceptible. O sea, esos cambios ambientales lo que hacen es que se quiebre el equilibrio y hay virus y bacterias que se aprovechan de eso o que son más resistentes y emergen. Sí. Claro, uno aquí en la ciudad, pues no tiene contacto directo con el mar, sin embargo, en las costas, cuando hay variaciones de calor por el efecto del cambio climático, comienzan a darse unos cambios en los ecosistemas del mar y entonces ahí comienzan a salir microorganismos que eventualmente poco a poco pueden ir llegando hasta nosotros, que vienen desde la costa, en los mariscos y en los productos del mar. Uno lo puede sentir alejado y lejos de su ambiente natural, pero son cosas que se están dando diariamente. Igualmente, cuando se afectan los bosques, se afectan las selvas, por efecto de la deforestación, de la urbanización, del acceso humano, hay circulación de animales y de microorganismos que eventualmente llegan al ser humano y se altera el equilibrio que está original. Ahora bien, nos queda un minuto de este bloque y me gustaría preguntarle a su criterio, ¿a dónde es más fácil adquirir un virus o una bacteria? ¿En un hospital o en un salón de baile, por ejemplo? ¿O en el colegio? No sé. Sí, ahí es tan cambiante y no podemos dar una respuesta tajante. No podemos decir, es más peligroso un supermercado que una clínica o es más peligroso un salón que un hospital. Porque los dos tienen su riesgo que va a depender de los movimientos que hay ahí de personas. Obviamente en un hospital uno piensa, hay gente enferma, pero al mismo tiempo hay mucha gente cuidando y vigilando que los microorganismos se mantengan a raya. En un salón de baile no hay tanta gente enferma, en teoría, pero puede haber de pronto gente infectada con virus de gripe y algunos otros que puedan iniciar un pequeño brote. Entonces es un poco relativo dependiendo de las poblaciones que tengamos ahí, tanto de humanos como de microorganismos. Y que si usted sigue los protocolos que están en los hospitales o en las clínicas, tienden a ser bastante efectivos, ¿o me equivoco? Sí, claro. Y además es una cuestión que a pesar de que pareciera como muy especializado por la parte médica, pero hay protocolos muy básicos que uno lo puede aplicar diariamente en su vida y que le puede servir para mantener a raya principalmente los microorganismos externos, los que vienen de afuera. Bueno, de eso mismo vamos a continuar en el siguiente bloque y vamos a conversar precisamente de cuáles son esas medidas básicas. Y en sus hogares esperamos que continúen con nosotros. Ya casi regresamos. Somos Vivir Mejor y estamos el día de hoy compartiendo con ustedes el tema de los cuidados básicos para prevenir el contagio de infecciones. Para lo cual nos acompaña el doctor Norman Rojas Campos, que actualmente es el decano de la Facultad de Microbiología. Don Norman, en el bloque pasado conversábamos de que era imposible separarse de lo que son virus, bacterias y hongos en el ambiente, que eso no es una realidad. Pero entonces, ¿cuáles son las maneras en que más comúnmente nos contagiamos? ¿Por qué es que entramos más íntimamente con estos microorganismos? Cuesta ponerlo como en perspectiva en cuanto a decir cuál es la vía más común. Pero sí podemos asegurar que por la vía aérea, al hablar y al estar en contacto en un mismo ambiente con personas, es una de las más frecuentes. La segunda es el contacto directo con alimentos, que es lo que hacemos todos los días, agua y alimentos. Y la tercera es el contacto directo de persona a persona, por medio de la piel y las mucosas. Esas son las tres vías más comunes de contagio. Y entonces, ¿pero eso no significa necesariamente que por yo estar, por ejemplo, con usted conversando y si usted está resfriado, automáticamente yo me voy a resfriar? No. No, afortunadamente nosotros contamos con un sistema de defensa que prácticamente nos acompaña toda la evolución, desde que el ser humano es ser humano y que es maravilloso y prácticamente nos hace pasar y vivir tranquilos la mayor parte de la vida, que es el sistema inmunológico o las defensas que llamamos. Porque ese sistema se encarga de estar filtrando, monitoreando, haciendo tamizajes y por supuesto eliminando todos los virus, bacterias y hongos que no son deseables y que pueden causar perjuicio para la persona. Y eso es diferente para cada ser humano. Por lo tanto, cuando una persona está enferma, por ejemplo una gripe, no todos los que entran en contacto con él o ella van a enfermarse, sino que hay una proporción importante que tiene un sistema inmune capaz de defenderla y que por lo tanto mantiene a raya ese tipo de infecciones. O sea, el sistema inmune no es así parejo, estable, sino que está pasando por altibajos, por decirlo de alguna manera. Sí, no solamente tiene sus altos y bajos, sino que también es diferente en cada persona. Así uno ve, por ejemplo, ancianitos, longevos, centenarios, que uno dice, ¿cómo es posible? No se enferma. O gente que vive tal vez en condiciones precarias, que uno dice, es imposible, ¿cómo va a vivir esta persona en esas condiciones? Y aún así usted la ve que está sana, por lo menos aparentemente. Incluso mujeres embarazadas o ancianos muy enfermos que viven en condiciones de salud, a veces deplorables, y sin embargo mantienen una condición de vida sana. Y gente, por lo tanto, en el otro lado de la moneda, que vive con la máxima condición de lujo y de cuidados y que aún así son muy susceptibles a enfermedades. Entonces eso va a depender un poco de cada persona. El sistema inmune es muy individual, entonces uno vive con eso y tiene que aprender a jugar y a defenderse literalmente de cada desafío que le presenta la naturaleza. Sin embargo, hay cuidados básicos, digamos, que han resultado ser efectivos, ¿verdad? Sí, cuidados básicos que son muy importantes ponerlos en práctica, porque son cuidados no de tipo específicamente hospitalario especializado, sino consejos y medidas que se pueden tomar diariamente para tener un mejor control y pasar sobreviviendo a este continuo desafío de los microorganismos. Pero usted como microbiólogo, ¿cuáles diría que son esos cuidados básicos mínimos que la persona debería tener? Los cuidados básicos que uno debe tener van a dos puntos. Tomando en cuenta que las vías de transmisión son principalmente las aéreas y la ingestión de agua y alimentos y el contacto por medio de la piel, entonces si uno vigila esos tres aspectos, uno puede mantener a raya y puede mantener un sistema controlado de contacto con los microorganismos. Entonces, por ejemplo, una de las primeras vías es evitar aglomeraciones, evitar sitios muy cerrados donde puede haber mucho trasiego, mucho contacto del aire potencialmente contaminado. Luego, y el otro punto importante es vigilar la sanidad o el aspecto sanitario de las comidas. Por ejemplo, lavar los alimentos, cocinarlos bien, manipularlos adecuadamente. Y al mismo tiempo, porque todas son igualmente importantes, es el cuidado personal, ¿verdad? Que empieza por el lavado de manos, que es de lo más simple y de lo más importante, y por supuesto el aseo personal. Correcto. Hay una pregunta que sí no quisiera dejar pasar. Y es que cuando lo escuchaba hablar de las aglomeraciones, pues la gente hoy en día visita todos los malls y todos los centros comerciales, lugares donde le gusta estar en contacto con otras personas. Y, pues, para nadie es un secreto que a veces las personas entran al sanitario, ¿verdad? Y ahí, pues, hay personas defecando y los malos olores se esparcen, ¿verdad? O va pasando por la calle y hay algún animal muerto y esos olores se salen, o tanques escépticos que emanan malos olores. Necesariamente, al entrar en contacto con el olor de esas cosas nos puede enfermar. No, porque los olores tienen que ver más con productos químicos que se liberan, digamos, de la descomposición de los alimentos o de los seres vivos. O, bueno, todos son procesos de descomposición y de fermentaciones. Igualmente un tanque escéptico o una alcantarilla sanitaria. Y uno pensaría que entre más feo huele, está más contaminado. Correcto, exactamente. Incluso la gente misma dice, ay, me voy a enfermar por... Solamente por estar en contacto con... Y no necesariamente es así. De hecho, la naturaleza en eso es muy curiosa, pero no necesariamente estar en contacto con ese tipo de material automáticamente lo hace uno susceptible a infecciones. A veces los sitios aparentemente más limpios, más sanos, o las personas que uno considera muy cercanas y que en la mente de uno no deberían o no podrían infectarlo a uno, son los que realmente ocasionan estas infecciones. Pero eso es muy difícil de saber porque los micronismos, como son invisibles, no podemos saber dónde están localizados, en qué momento nos vamos a encontrar con ellos. Correcto. Pero entonces es un mito pensar que por oler cosas feas, me voy a enfermar necesariamente. Sí, a veces incluso los brotes de diarreas y de infecciones gastrointestinales, uno lo que tiene el recuerdo es de una comida muy rica, no necesariamente que se comió algo que estaba en descomposición o que olía feo, no necesariamente. Claro. Bueno, Norman, vamos a hacer aquí pues una nueva pausa para continuar conversando acerca de este tema que es sumamente interesante y valioso, y es cómo prevenir el contagio de enfermedades infectocontagiosas. Ya regresamos. Somos Vivir Mejor y muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy compartiendo el tema de la prevención y los cuidados básicos para no contagiarnos de enfermedades infecciosas, para lo cual contamos con la presencia del doctor Norman Rojas Campos, quien es actualmente el decano de la Facultad de Microbiología. Doctor, somos una sociedad que cada vez va envejeciendo más y cada vez más tenemos personas a nuestro cargo que cuidar en las casas porque no pueden hacer sus actividades de vida diaria. Esto incluye situaciones como hacer sus necesidades básicas, incluso el bañarse, y hay personas que tienen que cuidar de esas personas. ¿Cuáles son esos cuidados básicos, esas recomendaciones que podemos dar para que en sus casas tomen nota? Porque siempre uno nota que va a haber algunos desechos y algunas cosas que son, o se utilizan algunos instrumentos que diariamente se van a infectar. Sí, la práctica hospitalaria es la que ha llevado al, ha dado la razón de por qué implantar o implementar algunas de las técnicas esenciales de cuidado personal puede ayudar a prevenir las infecciones. Y la primera de ellas es el lavado exhaustivo de manos. Si bien es cierto, no se pretende que en la casa se haga un lavado estilo quirúrgico, o sea, a la hora de operar, pero sí por lo menos tener, número uno, la conciencia, si se está cuidando a una persona enferma o uno mismo también, sí tener la conciencia de que continuamente vamos a estar en contacto con microorganismos, de que los podemos acarrear de cualquier lugar, aún dentro de la casa, y aunque la mantengamos limpia, siempre la vamos a tener con microorganismos. Y entonces esa conciencia nos va a llevar a realizar algunas acciones básicas, que es un lavado exhaustivo de manos antes de tocar a otra persona o antes de practicar algunas de las labores básicas de higiene y por supuesto después de hacer ese lavado y descartar los materiales que han entrado en contacto con una persona, sea enferma o no, no necesariamente está enferma por algo contagioso, pero sí puede estar postrada, puede estar, digamos, incapacitada de algún tipo o deshabilitada, y entonces eso tanto para la persona que no se infecte o que no se contamine con más cosas, como para uno no acarrear microorganismos de otras personas. Doctor, y estos productos que venden en la calle o en los supermercados, que siempre que le dicen 99%, 99% ¿cuáles son como los mínimos o si es importante utilizarlos? ¿Y cuál sería como el más indispensable? Sí, en esto no vamos a ser como tantajantes de decir es una propaganda falsa, porque eso no es tan cierto. Lo que sí es cierto es, y nosotros lo hemos probado aquí en el laboratorio, es que los productos tanto antisépticos, marcas comerciales para enjuagues bucales, o bien desinfectantes o jabones, lo que uno usa en la piel o lo que uno usa en el piso, cuando la propaganda dice son 99.99% efectivos, en realidad sí lo son, pero las condiciones en las que se prueban son de laboratorio, entonces uno pone en contacto directo el desinfectante con la bacteria, digamos en una proporción uno a uno en cultivo puro, y eso funciona bien en el laboratorio, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted está en su casa o está en el ambiente o está en un restaurante o está en un hospital, no necesariamente están uno a uno, sino que usted tiene material, y lo más crítico es el material orgánico, lo que es grasa, lo que son proteínas, si usted viene a agarrar algo, si tiene aceite en las manos, si tiene suciedad, porque tocó algo que estaba sucio y después fue a tocar otra persona, entonces aunque se lave, el efecto ya no es 99%, porque ya hay materia orgánica que disminuye las capacidades del desinfectante, entonces por eso es importante tener una conciencia de que si uno está sucio, tiene que primero pasar por fases de lavado antes de usar un desinfectante de estos, sea un alcohol en gel, o sea algo antiséptico, o algún desinfectante para suelos. Tengo otra duda doctor, digamos las personas que suelen usar ese tipo de productos, pues lo pasan durante la mañana y ya se olvidan de que, o uno supone que entonces ya la cocina quedó libre de bacterias y microorganismos, ¿es eso cierto o es que más bien ellos se reproducen muy rápidamente y otra vez vamos a volverlos a tener? Sí, ambas cosas, porque dependiendo del tráfico que haya en un salón, en un cuarto o en un servicio médico, usualmente si se limpia en la noche y quedan los desinfectantes actuando, usualmente la carga microbiana, que es digamos la cantidad de microorganismos que hay, baja un poco, pero cuando se limpia y comienza un tráfico normal de personas, de equipos médicos, de pacientes, o bien en un supermercado o una región donde se tienen alimentos, eso va a ir aumentando la carga que va llegando de bacterias y además la misma población bacteriana, tenemos que recordar una cuestión muy importante, que las bacterias en general, en general se reproducen entre cada media hora a una hora, o sea que si usted limpia a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde usted va a tener más o menos unas, son cantidades astronómicas de lo que uno habla, porque son 8 o 9 generaciones de microorganismos, cada uno dividiéndose al doble y aumentando exponencialmente la cantidad, entonces si usted empezó con una carga de un millón de bacterias, a las 2 de la tarde tiene 100 millones de bacterias, que ya es suficiente para tener una superficie altamente contaminada y potencialmente infecciosa, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Doctor, nos queda un minuto y pues sí me gustaría hacer un cierre de programa, tal vez tomando en cuenta algunas de las recomendaciones que usted podría compartir con nuestros televidentes, en la línea de que no podemos aislarnos, convivimos con ellos, pero que sí necesitamos tener una serie de elementos a tomar en cuenta para precisamente evitar enfermarnos en épocas donde pues tenemos cargas virales y bacterianas más altas. Sí, ahí entonces hay que atacar dos puntos importantes, uno, digamos las prácticas comunes de la gente, que es más que todo el lavado de manos y a veces parece mentira y parece algo como reiterativo y repetitivo que sea algo tan simple pero que a la gente se le olvide tanto y se le olvida sencillamente por la carrera, por el diario, la vida tan vertiginosa que estamos llevando, entonces pasar de un ambiente a otro, se nos olvida hacer una pausa y lavarnos correctamente las manos, antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño, por supuesto antes de entrar en contacto con más personas. Si nosotros mantenemos esa costumbre diaria, ya con eso reducimos bastante la posibilidad de contagio. Y la otra es vigilar la parte de las defensas inmunes, mantener al día las vacunas, la alimentación, digamos vigilar, por lo menos la parte de cuidado básico de los alimentos, separarlo de otros alimentos potencialmente contaminados, lavarlos bien, usar utensilios solo para ciertos alimentos, carnes y no ensaladas que se comen frías, ese tipo de cosas que tenemos que mantener, digamos como costumbres diarias, pero más que todo la conciencia de hacerlo pensando en una práctica beneficiosa tanto para nosotros como para el resto de las personas que conviven con nosotros. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. No, con mucho gusto. Ha sido muy linda la conversación del día de hoy. No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y que damos al diente y con muchas ganas de seguir colaborando desde acá de la facultad. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra edición de Vivir Mejor, esperando que en sus hogares hayan tomado nota de estas recomendaciones que ha dado el experto para la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Y los esperamos en nuestra siguiente edición. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!